pero ha cortado el vídeo no sé en lo que ha podido pasar seguramente es que el móvil de lleno no tenga capacidad para grabar más pero vamos seguimos con el proceso de elaboración vamos a ver vamos a ver Ahora tenemos que tener cuidado cuando le añadamos el hidróxido de potasio, ¿vale? Porque nos subirá una reacción que hay que tener cuidado. Vean la reacción. Vean cómo reacciona. Entonces hay que hacer poquito a poco. Esto es química soluble. Tener que ir de nuevo. Esto es lo que va a hacer que las plantas sean capaces de asimilar el producto. O sea, absorberlo por hojas y por el suelo. Este es un producto extraordinario para combatir el barrenillo. Entonces, con el producto restante con el residuo, que es el fango, se pintan los árboles, los troncos. Bueno, le hemos echado un cuarto kilo de hidróxido de potasio. Y ahora es cuando empieza a hacerse el producto. Tenemos que cocerlo durante 20 minutos. Aguitándolo. Bueno, espero que os guste. Y si os ha gustado el vídeo, pues escríbanme, díganme cualquier duda que tengáis. Que estaré encantado de contestar. ¿Vale? Os pondré un vídeo cuando lo preparemos para aplicar. Que será dentro de unos días. ¿Vale? Bueno, un saludo a todos mis seguidores. Y me despido desde aquí, desde Covena. Y no duden en visitarme. Estaré encantado, todos ustedes deseen, hacer una visita a mis instalaciones. Estaré encantado. Un saludo y hasta la próxima.